Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches. Mi nombre es Javier y vamos con información súper importante relacionada con los Estados Unidos. Definitivamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene en alerta a todos los demócratas que están en estos momentos en el poder. Y cuando hablo de todos los demócratas que están en este momento en el poder, pues también hablo, obviamente, del presidente Joe Biden, presidente actual de los Estados Unidos, quien, digamos que no ganó las elecciones, sino que se las cedió, básicamente, Donald Trump. Donald Trump le cedió, dijo, no quiero problemas, ya quédese usted con eso, ya nadie me quiso escuchar, yo di muchas alertas de lo que estaba ocurriendo, pero pues si nadie me pone atención, quédese usted con ese cargo. Sin embargo, Donald Trump no se quedó quieto, señores. Donald Trump no se quedó quieto y yo no sabía y hasta hoy me entero, precisamente, con esta noticia, que los presidentes o los expresidentes tienen acceso a informes de inteligencia. Y aquí vamos con un tema bien importante. ¿Qué fue lo que pasó con estos informes de inteligencia clasificada, obviamente, provenientes de agencias como la CIA, como el FBI, la policía y los diferentes instrumentos gubernamentales de los Estados Unidos? Por ahora, te puedo recomendar que si no te has suscrito a nuestro canal, pues lo hagas, es tiempo de que lo hagas y no solamente eso, sino que actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones relacionadas con los videos que estamos montando a diario en este, su canal de noticias. El mandatario, Joe Biden, pues se la pasa criticando todo lo que hace el señor Donald Trump. Critica si Donald Trump habla en público. Critica si Donald Trump sale en televisión. Critica si Donald Trump abre una oficina del expresidente. Critica si Donald Trump quiere armar su propio partido político. Critica todo lo que hace Donald Trump. Y pues en este caso, criticó el comportamiento, supuestamente, según él, errático de su antecesor. Simplemente, dice él, creo que no hay necesidad que tenga informes de inteligencia. ¿Qué valor tiene darle informes de inteligencia a Donald Trump? Fue lo que dijo el señor Joe Biden, quien rechaza que las agencias de seguridad, y esto lo dice la Constitución, deben entregarle informes de inteligencia clasificados a los expresidentes. El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo el viernes que Donald Trump, que está a la espera, supuestamente, de un juicio político, bueno, el juicio sí va a haberlo, en el Senado, acusado, supuestamente acusado, de instigar, de supuestamente instigar a un ataque al Capitolio, no debería recibir informes de inteligencia clasificados, como sucede habitualmente con los exmandatarios. Es decir, quiere cerrarle el chorro a Donald Trump, y Donald Trump, pues, se aprovecha de cualquier cosa para hacer la piedra en el zapato de todos los demócratas que están en este momento, como en el gobierno, como lo es el caso del demócrata Joe Biden, con su línea socialista. Simplemente creo que no hay necesidad de que tenga los informes de inteligencia. ¿Qué valor tiene darle un informe de inteligencia? ¿Qué impacto tiene? Aparte del hecho de que podría decir algo. Es decir, está tratando aquí al señor Donald Trump como un chota, como lo dicen, como un soplón, que de pronto toma un informe de inteligencia inmediatamente, va a expresarlo. Pero como ustedes saben, Donald Trump en estos momentos lo tienen totalmente maniatado, las redes sociales. Bueno, hay redes sociales alternativas, pero digamos que su principal campo de batalla era precisamente su cuenta en Twitter, la cual tiene totalmente sancionada. Entonces, le sería muy difícil dar esta información. Y no creo que un hombre con el talante de Donald Trump, con la inteligencia de Donald Trump, se vaya a poner a dar informes de inteligencia a través de redes sociales o contárselo a sus amigos como un chisme de pasillo. Esto me parece totalmente descabellado por parte del señor Joe Biden, que vaya a pensar que el presidente Donald Trump es un niño o que tiene 15 años para estar dando información relevante de seguridad nacional a diestra y siniestra, como si eso se tratara de un juego. El nuevo presidente demócrata citó el comportamiento, supuestamente dice él, errático de Donald Trump en relación a la insurrección del 6 de enero cuando se le acusa de alentar a sus seguidores, bueno, vuelvo e insisto, no eran seguidores de Donald Trump, a ir al Congreso para evitar que los legisladores certificaran su victoria electoral. Trump insistió durante semanas en que le habían robado las elecciones, a pesar de las abrumadoras evidencias que le están diciendo a no le recibieron y de perder decenas de procesos legales que le negaron a nuestro presidente Donald Trump en todas las instancias. Mientras estaba en la Casa Blanca, Trump generó preocupación constante en las agencias de inteligencia, dice uno de los diarios más importantes. En mayo de 2017, según informes, compartió información clasificada en una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y el embajador de Rusia. Yo no creo mucho, eso tendrían que comprobárselo a Donald Trump, que en realidad hizo o se puso a compartir información clasificada en una reunión privada. Esto no lo creería, pero bueno, esto es lo que dicen los diferentes medios de comunicación cuando se tratan de enlodar la reputación del presidente de los Estados Unidos y de coactarle o de quitarle alcance a lo que puede hacer como expresidente, pues se van a pegar de cualquier cosa, se van a pegar de cualquier información, se van a pegar de cualquier chisme de corrillo para poderlo enjuiciar, para poderlo callar, para poderle quitar todas las atribuciones que tiene en este caso como expresidente de los Estados Unidos. ¿Cuál es una de ellas? Como lo dije anteriormente, pues recibir informes de inteligencia por parte de las agencias del estado. El expresidente ya ha sido acusado por la Cámara de Representantes por incitar a la insurrección en el Capitolio, que dejó cinco muertos, y enfrenta un juicio en el Senado la próxima semana, básicamente esta semana. El año pasado había sido acusado por primera vez por intentar obligar a, perdón, en el pasado, obligar a Ucrania a interferir en las elecciones del 30 de noviembre a su favor. Otra cosa que no le pudieron comprobar al presidente de los Estados Unidos. Otra cosa que se inventaron los demócratas para poderlo acusar, sacarlo de la escena política, si esto, una de esas sanciones o uno de esos juicios llegase a prosperar y uno de esos jueces llegase a condenar, así sea, a servicio comunitario a Donald Trump, inmediatamente no se podría postular para las elecciones del 2024. Están haciendo los demócratas todo lo posible para evitar esto al presidente Donald Trump. No les conviene que él llegue a ser postulado como candidato a la presidencia del 2024 y tienen que hacer todo este tipo de artimañas. Ahora, ¿por qué Joe Biden no quiere que él tenga información de valor, que tenga información de inteligencia, que tenga información secreta? Porque sabe que tiene sus pecados y que Donald Trump, esa, sí podría ser su arma para bajarlo inmediatamente de la presidencia. En Estados Unidos, los expresidentes tienen tradicionalmente derecho a recibir informes de inteligencia, pero muchos críticos de Donald Trump han expresado temores de que el magnate republicano pueda filtrar información vital para la seguridad nacional. Están diciendo los medios, porque le quieren coartar, no quieren que se sepan cosas que están dentro de los informes de inteligencia. Esto es lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos. No quieren que Donald Trump siga recibiendo informes por parte de la CIA. La CIA, la CIA, pues, está de su lado. La CIA está trabajando como debe ser. Están haciendo las cosas bien. Le están pasando los respectivos informes de inteligencia al presidente Donald Trump como reza la constitución. No es que estén haciendo algo extraño, no es que estén haciendo algo raro o es que lo estén haciendo por debajo de cuerda. Lo están haciendo tal y como reza la constitución de los Estados Unidos. Y esto, obviamente, al señor demócrata de Joe Biden, pues, no le va muy bien porque ahí se le pueden filtrar algunas cosas, bien sea de sus hijos, de sus familias o de las... que ha venido haciendo durante tanto tiempo en los Estados Unidos que nunca le han juzgado a él, nunca le han juzgado, pero pues que hay cualquier cantidad de evidencias. Entonces, pueden ustedes buscarlo en Google y todas las evidencias. Yo me puse a hacer un análisis y a buscar en Google todas las evidencias que hay en contra de este señor. Lo que pasa es que yo no las puedo pasar a través de YouTube porque inmediatamente me sanciona la plataforma porque son bien fuertes las acusaciones que tiene este señor Joe Biden y de pronto en esos informes de inteligencia aparece algo de esto y pues sería perfecto para nuestro presidente Donald Trump tomar esa información y pues hacer algo al respecto. Se estaría en todo su derecho y sería un acto de verdad patriótico. Si esta es la primera vez que ves uno de nuestros videos, coméntame. Coméntame, por favor, qué opinas de que Donald Trump no siga recibiendo estos informes tan importantes de inteligencia por parte de la CIA. Déjame tu comentario, no olvides darle like a este video, compártelo para que muchas personas se enteren de esta información. También no olvides activar la campanita luego de haberte suscrito a nuestro canal. Acá abajo hay un botón y también acuérdate que tenemos ahora nuestro telegram habilitado para que no te pierdas ni una información relacionada con lo que está pasando en los Estados Unidos. Donald Trump nuevamente en la boca de los demócratas, Donald Trump nuevamente en boca de todo el mundo, le quieren quitar su derecho porque ese es un derecho que él tiene a tener estos informes de inteligencia tan importantes para él, tan importantes para los Estados Unidos y tan importantes para la democracia del país. Nos vemos en el próximo video. Gracias por estar acá. Mi nombre es Javier. Chao.